El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde surrón Rococompón, Rococompón Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Rococompón, Rococompón, Rococompón El camino que lleva a Belén Yo voy marcando con mi viejo cantor Nada mejor hay que te pueda ofrecer Su ronco acento es un canto de amor Rococompón, Rococompón Cuando Dios me vio tocando ante Él Me sonrió Me sonrió Y no poseo más que un viejo cantor